Y quiero verte bailar mi mamacita Esta noche fiesta es lo que tu ya necesitas Y quiero verte bailar mi mamacita Como mueves tu cuerpo la neta que me cita Pa' que lo baile mi mamacita Pa' que lo baile mi mamacita Pa' que lo baile mi mamacita Pa' que lo baile, pa' que lo baile Báilale suave arriba de la nave la paso de a madre Haciendo mis de madre aunque el perro me la dres Pa' que lo baile mamita chiquita tu ya te la sabes Vamos a pasarla bien mujer Tu baila le mueve lo sabroso que estas algo Te ves ardiente, entra lentamente Tu cuerpo me siente y a la vez me prende Por favor entiende, por favor entiende Que la vida se hizo pa' disfrutar y aunque semos el mal Como tu no hay igual si la vida se acaba No creo repetirme el de hacerte gritar lo que sientes Mami ni lo intentes que me pones caliente Si despacio lo mueves de mami pa' que pruebes Si gustas lo podemos repetir Ven que a mi me pones al moverlo así Pa' que lo baile mi mamacita 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 Me gusta verlas bailar a todas las mamacita Mira que chulas están, todas se ven bonita Morena, güerita, chapita, saltita, flaquita, llenita A todas les canto Siga la fiesta, la noche es muy larga Que abran la guama, que prendan el gallo Y disfruten la fiesta que esto va pa' rato No va a parar Después del evento todos pa' la casa empiecen a agarrar La noche es de prensa que siga la fiesta Las nenas prendidas igual que la hierba Les gusta bailar, eso es para ella Mamacita Y quiero verte bailar mi mamacita Esta noche fiesta es lo que tú ya necesitas Y quiero verte bailar mi mamacita Como mueves tu cuerpo la neta que me excita Pa' que lo baile mi mamacita Pa' que lo baile mi mamacita Pa' que lo baile mi mamacita Pa' que lo baile, pa' que lo baile Ay, tu mero, merengues, tu mero Veneno, ven, baila, mamica Llegué primero, se lo digo como buen caballero Que las damas empiezan primero Vámonos a viajar en el tiempo Te fascina, a mover, se le hace el rapero De aquí soy, no me voy y me quedo Me vale gastarme lo que tengo Las mueve con Toño, a Calla Caina Anda, vine, brega, con pura bucaña Recuerdo, le dimos hasta la mañana Cuando desperté no tiene Anayla Solo de algo me acordaba Era de rancho y me la bailaba De la manera que me cantaba Tú dale, tú dale, aunque no sea piñata ¿Para qué le digo? Sí, 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 ni la tengo pa' mí Para que te me aloques, para que me toques Bien happy que me pones ¿Para qué le digo? Sí, 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 ni la tengo pa' mí Para que te me aloques, para que me toques Bien happy que me pones Por eso quiero verte bailar, mi mamacita Esta noche fiesta es lo que tú ya necesitas Y quiero verte bailar, mi mamacita Cómo mueves tu cuerpo, la neta que me excita Pa' que lo baile, mi mamacita Pa' que lo baile, es que usted me excita Pa' que lo baile, mi mamacita Pa' que lo baile, pa' que lo baile Pa' que lo baile, mi mamacita Pa' que usted lo baile, es que usted me excita Pa' que lo baile, mi mamacita Pa' que usted lo baile, mi mamacita